Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte Ni haces que olvide la triste historia de nuestro amor Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Amor, el mundo es testigo El mundo es testigo El mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí y para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Ayer te vi pasar, oye, Nidia Con él de brazo Mira lo que pasó, Dani Dímelo Y sin que ella lo notara Yo le seguí los pasos Muerte el fume, oye Ayer pude comprobar Que tú me fingías Después que me juraste Que no lo quería Bueno pues Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño Ay, no vale la pena No vale la pena Esta sí es para acordarse las venas Escúchala bien Ay, tú sabes Yo que necesito una canción así porque estoy todo Aturdido Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Se ve triste en la cantina Un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Ay, Dios mío Como un loco atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está buena de vigor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Venga Una noche como un loco Bordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundió el seco en el vino Y en las cantines de grito A todos estremeció No te apures Compañero Que me destroce la boca No te apures Que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio Ay Mozo Sírveme La copa roja Sírveme Que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Mozo Sírveme La copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor De su amor Dar ¡Lor! 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 Gracias.